6 y 13 de la mañana, cansado, como siempre he hecho una mierda, pero ojo cuidado, ojo cuidado, que aquí te levantas y estas son las vistas con las que he dormido y con las que me he despertado. Ahora mismo tengo envidia de mí mismo, pienso, cuando se acabe este pequeño sueño, qué putada, porque hay que cagarse en todo. Ojo, ojo, ojo cuidado, este es el lavabo, esto es la ducha y te estás duchando en pelotas aquí delante, que vas mirando y vas diciendo, ay madre, ay madre, ay madre, espera que apago la luz. Esto es lo que ves mientras estás en pelota picada, duchándote a las 6 de la mañana, dices, coño, la Barceloneta es bonita, pero esto, vaya tela. Yo creo que ya puedo contarlo, estamos en Nueva York, estamos en el Soho, estamos en un hotel que se llama Mondrian y que ni con todo lo que pudiera ahorrar yo en un año me lo podría pagar. Entonces que te contraten y que la marca y la agencia que te contrata como Gordon Sin te lleve a sitios como estos, vamos, es para disfrutarlo, para vivirlo y para decir no. Me sabe mal no haber subido todavía el vídeo de todo el viaje, pero hemos ido de culo, 12 horas de viaje, típico viaje que tenía ganas de montar con musiquilla, pero es que llegamos aquí y nos pusimos a currar ayer ya para la marca que nos ha contratado como Arroba Gordon Sin. Estamos en Nueva York y lo primero que voy a hacer es presentaros a Carol Peña, suerte que ella no creó Instagram, pero casi, porque si tú sumas todos los seguidores que hay en Instagram, hay menos que los que tiene ella. Tiene como, bueno, miles de cientos de millones de centenares y 600 y pico mil, bueno, es una acaparadora de seguidores. Pero ¿sabéis cuál es la clave? La clave es que las fotos se las hago yo, luego se las paso y así le van. A quien acabáis de ver es a Carol Peña, una de las Instagramers con mejor gusto, más seguidas y que lleva más tiempo en esto de Instagram. Ojo, cuidado, que donde vamos a grabar el evento mañana es Wall Street, el puto Wall Street. Arroba Miss Hedwig podéis seguirla y ahora sí que ya es momento de contarlo. Nos ha contratado Adidas. Será que no solo no venimos abrigados, sino que venimos de Pallés, porque, mira que Wall Street es corta, ¿eh? Y además está cortada. Pues llevamos 20 minutos buscando el número 22. 20 minutos. Y somos del 14 al 26 y... Llegas al 14, el siguiente, ya el 26. Y a nosotros nos han mandado el 22, o sea, somos de Pallés. Y ahora nos han dicho, mira, ve aquí que hay algún rodaje, entonces a ver si hay suerte. Sí, que sí, que hay mucha bandera, pero no hay cojones aquí de... ¿Qué, Carol? ¿Lo encontramos o no lo encontramos? Hostia, no hay... Aún tú vienes del iglú, pero yo vengo aquí con la camiseta que... Es para no verte. Mala gorduchín, epa, que queremos lanzar un nuevo producto en el que nos gustaría que hubiera varia gente. Entre ellos, una Instagramer que se llama Carol Peña, y entre ellos, una YouTuber, creador de contenidos, llámale como le quieres llamar, que se llama Valentín San Juan. ¿Quién hay en este evento? Pues gente como Chemita Martínez, gente como David Villa, gente como corredores mundiales e internacionales, que lo vais a flipar. Y yo no estoy aquí como deportista, ya lo sabéis, que yo soy un patán. Estoy aquí como tío que lleva la camarita, graba la cosa e intenta enseñarlo. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar estos cinco días para hacer un pedazo de videaken. Porque ayer, al llegar a Nueva York, lo primero que se me ocurrió, era de noche, ahí nos dijeron, vamos a una reunión. Y lo primero que se me ocurrió es, hostia Valen, piensa que video, piensa que video, piensa que video. Y antes de estresarme, que ya me estaba estresando, que ya sabéis que soy un estresado, me fui a correr porque estamos al lado del Brooklyn Bridge. Que ya puedo anunciar la sorpresa, coño. La sorpresa es que en este rodaje que estamos aquí con Gordon Sin, está también arroba Chemita Martínez, no pienses, corre. Así que ya os podéis imaginar que esto va a ser un festival. Tengo un par de ideas buenas para el video, van a ser sorpresa, pero ya os anuncio que hago lo que haga, suba lo que suba, me voy solo a obsesionar en disfrutarlo. Estos días aquí de Curro se van a aprovechar, pero sobre todo creo que el premio de liberación de espíritu, después de lo jodido que volvía de Ultraman Hawaii, no me podría haber sucedido en mejor momento llegar aquí, cámara en mano, zapatillas en mano y decir, chaval, la ciudad a tus pies. Esto que habéis visto es evidentemente solo un trocito y va, os hago spoiler, de aquí voy a sacar una voz en off de una cosa que se me ocurrió ahí que es preciosa, que va para un gran amigo y que con la ayuda de Karol y con la ayuda de otra gente que tenemos por aquí y con la ayuda de Gordon Sin vamos a montar un pedazo de vídeo que yo creo que en una semanita estará online. Va, os digo el título. Venga, sí. Aún no está claro si va a ser Corremos pero no huimos o Corremos pero no olvidamos. Y hostia. La verdad es que va a quedar videaken. Me voy para el evento que nos están esperando en el vídeo de mañana o de por la tarde, no sé, ya no sé qué horas son porque aquí son siete horas menos de las que tenéis vosotros. No sé cuándo acabará el evento y cuándo nos dará tiempo para montarlo pero os voy a enseñar algo que vais a flipar que es un antiguo banco con su puta caja fuerte que y que nada, que entre todo el evento lo hemos transformado para que lo que enseñe hoy sea la puta bomba. Y coño, que con tanta emoción me había olvidado de quedarme dormido.